La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores San Román, lanzó fuertes críticas contra la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz, a quien apodó Mochitl, debido a los escándalos de corrupción y sobornos que rodearon su gobierno en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Durante la emisión de El Martes del Jaguar, Sanzores San Román expuso la corrupción de Galvez Ruiz durante su mandato como delegada, señalando que se benefició de moches y sobornos. Además, cuestionó su imagen pública, ya que Galvez Ruiz se presentaba como una mujer indígena y niña pobre, pero estas historias eran fabricadas y no se correspondían con la realidad. Asimismo, presentó un reportaje en donde se hizo referencia a una residencia de lujo que Galvez construyó durante su tiempo como delegada. Esta propiedad fue apodada la Casa de la Corrupción, ya que Galvez planeó su construcción durante meses. El reportaje revela que Xochitl prometió donar su departamento en las lomas de Chapultepec si no terminaba su periodo como delegada, pero no cumplió esa promesa y se convirtió en senadora. En el reportaje sobre la Casa de la Corrupción, se revela que Galvez Ruiz otorgó los permisos para la construcción de este complejo de lujo cuando era delegada, a pesar de que posteriormente se le negó la autorización de uso y ocupación debido a que las residencias eran ilegales, además de que simuló una compraventa de un departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón. El valor de esta residencia se estima en 75 millones de pesos y Galvez la habría adquirido con un descuento de más de 5 millones. El reportaje también revela que la constructora de este complejo contrató a las empresas de Galvez, lo que claramente sería conflicto de interés y tráfico de influencias. Ante ello, la gobernadora Laida Sansores enfatizó que estos hallazgos demuestran las prácticas de corrupción, conflicto de interés y tráfico de influencias que rodearon la gestión de Xochitl Galvez como delegada en la Ciudad de México. También mencionó que continuará revelando más detalles sobre los sobornos que Galvez y sus empresas habrían recibido de desarrolladores inmobiliarios que sumarían más de 1.400 millones de pesos. Veamos enseguida cómo Laida destroza y exhibe la Casa de la Corrupción de Mochitl Botar Galvez. Bueno, pues ahora estamos con Xochitl, que ya no le dicen Xochitl, ahora le dicen Mochitl. Mochitl, Mochitl, es Mochitl. Mochitl Galvez, sí, Mochitl Galvez. Pues es que imagínese quién la está respaldando después que dice que nadie quiere con los friistas, panistas y paradistas. Pues nada más vea quiénes están, de quién se está cobijando. El Chachén dicen por allá. Sí, imagínate, imagínate nada más. Dime con quién andas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Pues no tiene más amigos, no tendrá más por ahí, ¿no? Ni los va a conseguir, ¿no? Claro, pero lo interesante es que ella siempre navegó con bandera de mujer indígena y niña pobre. Y te contaba unas historias que se armaba porque es muy, sí, 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 muy creadora a mi imaginativa, ¿no? Que ella vendía gelatinas y que caminaba, se iba descalza a su pueblo y un señor dice que caminaba descalza a no sé cuántos kilómetros. Sí, la escuela estaba a la vuelta de su casa, decían. Era una de las mejores del pueblo, por cierto. Era una de las mejores de las de... Y su papá era el doctor del pueblo. El doctor del pueblo, tenía una casa muy bonita, entonces niña pobre, 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 no fue, ¿no? Mentirosa, mentirosa, sí. Eso estamos viendo, pero además corrupta. Porque hoy se está, ya se está sacando toda la verdad de lo que ha sido su vida, que lo tenían como muy encubierto, pero bueno, aquí a la casa de Xochitl, de Mochitl, le llaman la casa de la corrupción. Acá tenemos precisamente un reportaje sobre ese tema, gobernador. Sí, cómo no. La historia de la casa de la corrupción, la casa del Moche, obvio, de Xochitl Galvez. La exdelegada planeó durante meses construirse una casa de lujo durante el periodo que estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Recordemos que prometió donar su departamento de las Lomas de Chocultepec si no terminaba su periodo como delegada. No terminó, no cumplió y se fue al Senado de la República. Además, simuló una compra-venta del departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón. Esta es la casa del Moche, que representa la corrupción y el tráfico de influencias. En el año 2017, Xochitl Galvez como delegada dio los permisos para esta construcción de este complejo de lujo que tiene un valor de 75 millones de pesos. En el año 2020, se le negó la autorización de uso y ocupación debido a que estas residencias son ilegales, por lo que este complejo no debe de estar habitado. Xochitl Galvez compró esta residencia aún con el conocimiento de que era ilegal. Además, obtuvo un descuentazo de más de 5 millones de pesos. Aún así, el valor de esta residencia superaba 10 veces lo que ella ganaba al año como senadora. Por si fuera poco, la constructora de este complejo residencial también contrató las empresas de la senadora. En conclusión, Xochitl Galvez, o sea, Mochitl Galvez, autorizó y dio los permisos, autorizaciones de construcción de su propia casa y desarrollo inmobiliario. Toleró que fuera ilegal, o sea, chueca. La compró con un descuentazo, o sea, fue gracias al Moche. Por eso la hemos bautizado como Mochitl. Esto se llama tráfico de influencias, conflicto de interés y una evidente red de corrupción que construyó cuando fue gobernante. Aquí no terminamos, aún hay más. Seguiremos dando a conocer uno a uno todos los Moches que recibió Xochitl Galvez y sus empresas por más de 1.400 millones de pesos de desarrolladores inmobiliarios. Imagínense, si la casa blanca de Peña Nieto valía aproximadamente 200 millones de pesos, como general, por sus empresas, podría haber comprado 7 casas blancas. ¡De escándalo! Y así a Xochitl Galvez le salió su casita, su casa roja, la casa de la corrupción y la casa del Moche. Mira, Víctor, él fue delegado dos veces ahí de la Miguel Hidalgo y tiene información muy exacta. Él es el padrino de la Mochitl, ¿no? Entonces ya la bautizó y así se le va a quedar porque ¿con qué se lo quita? ¿Cómo lo explica? No ha podido explicarlo ahora, entonces se siente ofendida porque el presidente sacó todos estos datos, esta información y que ahora ya es voz populi y ya se tienen las evidencias de cómo ella se hizo de su casa. Pero además esta empresa constructora, que lo hizo de una manera ilegal e indebida, contrató también los servicios de su empresa particular que tenía Xochitl. Y yo siempre digo, lo peor que le ha pasado a la política es que los políticos quieran ser políticos y empresarios. Escoge las dos actividades muy dignas, por cualquier caminito te quieres ir. Que no puedes estar jugando, hoy soy política y no me siento de la nota, sí ya me paso donde tú estás y ahora ya soy empresaria y me vendo a mí misma. Entonces eso es lo que se pasó haciendo Xochitl. Lo que sí explica la corrupción de Xochitl y sus moches es por qué la eligieron para liderar ese movimiento. Pues porque tienen negocios suecos con todos. Tenían miedo no fuera que les fuera a salir honesta, entonces se agarraron a una que tuviera negocios suecos con todos para que lo vieran asegurado. Claro, así se aseguran que a todos los va a encubrir. Y de hecho ya empezó a lanzarles el coqueteo gobernadora, prácticamente quiere privatizar Pemex entre sus cuestiones neoliberales. Operando paso a paso Pemex. A ver, aquí tiene otro video. Échatelo, mijito. La señora dice que va a privatizar Pemex. Sí, con eso, privatizar Pemex. Sí, por favor, ya vimos a qué resultado dio toda esta privatización, ¿no? Yo creo que no nos equivocamos, ya después volveremos a recordar el de la... Que vayan a privatizar a la puta madre que les parió, porque la verdad que... Lo dijo Saramago. Sí, lo dijo Saramago. Eso fue lo que yo no sé repetirlo, así como repite esas palabras Noroña, que yo me las aprendo rápido, pero no las digo, ¿no? Entonces, sí, es muy lamentable, porque quienes, por ejemplo, especularon, ahí tienen sus pozos, pero nomás han sacado 50 barriles, no les importa invertir, nada. Nomás lo hicieron para especulación y ha sido un fracaso la privatización. Entonces, ahorita se está recuperando y vamos bien. Entonces, ahora volver otra vez al pasado, ya no programas, ¿no? Ya volver a las privatizaciones, que son su deporte favorito, y nada más para ver qué tipo de personajes tienen en su equipo. Cabeza de vaca perseguido, otro delincuente que son de... Es de un rancho con narcofosa. Está prófugo. De antología, ¿eh? Sí. Se encuentra prófugo. Y se encuentra prófugo todavía. Y dejó a Tamaulipas sumido en una espiral de violencia, y ahora lo llaman como su asesor coordinador de seguridad. Imagina, de seguridad, madre santa. Ese va a ser el equipo que vamos a tener. Aquí tenemos precisamente... Cabeza de vaca, coordinador de seguridad. Aquí tenemos precisamente... Para que te sientas bien inseguro. Aquí hay un trabajo sobre este tema, gobernador. El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó al señalar que el Frente Amplio por México nombró al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como encargado de su estrategia de seguridad. Este nombramiento lo dio a conocer el dirigente nacional del PAN, a través de un comunicado. Recordemos que Cabeza de Vaca tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana, ya que tiene acusaciones por delitos fiscales. Al menos son cinco los presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se detalla el presunto esquema que operó en Tamaulipas, y que derivó en supuestos delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Estas acusaciones también alcanzan a sus hermanos, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, señalados como actores importantes en la red de presuntos desvíos de recursos públicos, que han ayudado a través de empresas fantasmas, que dispararon para incrementar su patrimonio con todos los departamentos, autos y ranchos que investigan la FGR. No solo eso, Cabeza de Vaca también es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico, ya que el panista es señalado de haber recibido dinero del cártel del Golfo durante su campaña política en 2004, 2012 y 2016, y de presuntamente cumplir órdenes del grupo criminal cuando llegaba a un puesto de poder. Ay, qué bonita familia, ¿verdad? Pero además, mira, lo que pasa es que hay que entender que ella está, así lo dijo la mochitle, ¿no? Ella tiene que ser porque es una cosa de un halo divino, le dio el mensaje que ella era la señalada por los dioses, ¿no? Dice que una mariposa le tocó la mano, ¿no? Entonces, a ver, échale. Y estaba así mirando y de repente se posó una mariposa de muchos colores. Por eso los videos míos van a traer muchas mariposas. O sea, porque estaba así y se quedó. Yo, digo, quise grabarla con el celular y voló, obviamente, porque me moví. Pero dije, sí, la señalada. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Mamá mía, yo quiero reír y reír. ¿Se acuerdan? Los panistas cómo se burlaron de Maduro cuando habló que un pajarito se le... El pajarito y otro la mariposa. Y entonces ya se creen iluminados. No tienen ni idea que dónde está pisando, qué está haciendo y cuál es su realidad. ¿Creen que somos el mismo México que se dejó cuando llegó Peña Nieto? Pero gracias a este gobierno somos un México muy distinto. Totalmente, totalmente más politizado, más concientizado. Aprendimos mucho con la escuela de Andrés Manuel, que es un líder, les digo, de historia y de leyenda. Y que va, ya trascendió para la eternidad, ¿no? Entonces, creo que esto no lo han calculado. No están jugando a hacernos, a poner piedritas en el camino. Pero hay mucho pueblo. Yo creo que eso es lo que vamos a vivir y es un gran reto para demostrar que somos la cuarta transformación que cree, que es congruente, que ama profundamente a México. Y esto que estamos haciendo sabemos que es una tarea histórica que no vamos a abandonar. Por cierto, gobernador, ahí le mencionan a la señora X que mejor no vaya a Michoacán porque va a querer ser monarca. Ay, sí, verdad, claro, ya monarca del mundo. Porque ahí sí se le van a parar todas las maripositas de monarcas. Ay, se le va a confundir, se nos puede volver loca. No, sí, 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 mira, aquí hay un caricaturista que manda una caricatura. Entonces, porque hace sus declaraciones, pero no está midiendo a quién le está pegando. Aquí nada más sería ponerle mi regla de oro, ni huevones, habría que ver quién, ni rateros, ni pendejos. Yo creo que sí se reparten, ¿eh? Para que no se peleen. Como andan con sus amparos, por eso le pusimos una bendita al de en medio. A ver si no lo reconocen, ¿no? Entonces, a ver quién es, ¿no? Adivínale, adivínale, adivinador, ¿no? Atínale, atínale. Atínale, pero pues como que les estaba echando la pedrada, ¿no? No se dio cuenta a quién tenía junto, a quién tenía al lado. Con esos vas a cargar, mamacita linda. Esos son tu familia, esos son tu equipo. Eso es ella. Eso es ella. Eso, eso. Claro, se proyecta. Se proyecta. Ya que el público nos está ayudando a hacer el jaguar. Me da muchísimo gusto que nos den buenas ideas. Dale en me gusta. Suscríbete. Activa la campanita. Y compártelo para que más gente lo vea.